¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Pokémon Solid Luna para Android. Y miren quién me está siguiendo. Sí chicos, ya saben lo que significa. Lo he conseguido, lo he capturado. Por fin, después de tanto tiempo. Y miren, miren. ¿Fuera de bromas? ¡Qué bonito que se ve, de verdad! Bueno, ahora les muestro. Ahora les muestro. Estamos por acá. Y nos vamos por aquí. Y aquí está. Nos baja el ataque especial. Y no sube la velocidad, perdón, que me he trabado. Bueno, este es el que tanto queríamos. Salimos de acá un momentito. Y vamos a ver cómo están sus valores individuales, sus shifts. Y bueno, en esto hay que trabajar un poquito. Hay que trabajar un poquito. Para eso más adelante. De momento lo que vamos a hacer es... Lo vamos a evolucionar, claro que sí. ¿Por qué no? Ya que estamos en esta. Lo primero, para evolucionar necesitamos 5 de estas. Y 5 de lucha. Debería tener, debería tener. 5, tipo, ¿dónde está? Uf, ahora ¿cuáles son los de tipo bicho? Estos no son. Fantasma, psíquico, normal. No, estos no son. Acero, siniestro, tierra, hada. Entonces tendría que ser esto. Oh, aquí está, aquí está. Entonces, necesitamos 5 de estos. Pa, 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 pa y pa. Abrimos. Y nuevamente volvemos a utilizar esto. Pero esta vez 5 de lucha, ¿no es cierto? Toma, 3, 4, 5, listo. Uy, pues no nos van a alcanzar, ¿eh? Para si queremos hacer la mega evolución. Ja, 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 ja. Esto va a estar complicadito. Pero bueno, ya tenemos esto. Lo siguiente que tenemos que hacer, chicos, es... Primero abrir las cápsulas, porque me he vuelto a olvidar. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo está nuestra suerte el día de hoy. Bueno, ya, ya hemos capturado a Jericho, así que... Belleza, no puedo pedir más. Bueno, ahí está, claro que sí. Un objeto tampoco estaría mal. Objeto, objeto, objeto. Wow, es un Pokémon. Y es... Ah, ¿eh? O sea que lo... Lo podemos donar, claro, a la... A la guild, claro que sí. Este se va directito para la guild. Muy bien, chicos. Para, pa, 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 pa. ¿Qué queríamos hacer? Sí. Primero tenemos que hacer el Awake, ¿verdad? ¿Qué nos cuesta? No, a ti no. ¿Qué nos cuesta? ¿Cuánto? 50. Wow. Deberían haber bajado el precio de esto. Pero bueno, vamos con... La verdad, cualquiera, porque... Ya está. Este es el que... Awake. Vamos, ahí va un Awake. Y vamos a colocarle otro Awake más con cualquiera. Y con esto va a evolucionar. Y ya está. Perfecto. Ahora sí nos vamos a evolucionar. Y ahora sí. Ahora sí tendríamos a Jericho. Vamos. Evoluciona, muchacho. Cha-chan. Cha-chan, cha-chan, cha-chan. Vamos, vamos. Ahí está el muchachón. Perfecto. Ahí está. Qué bonito. Ya lo tenemos. Vamos a ver cómo queda primero este. No varía en tamaño, ¿eh? Un poquito. Bueno, sí, sí, sí. Tiene una pequeña variación. Pero igual se ve bastante bonito cómo vuela detrás de nosotros, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver un momento esto. Necesitamos entonces 25 de tipo bicho. 25 de tipo bicho. Y 27 de tipo lucha. Digo, 27, 22, perdón. 25 de tipo, creo que no se alcanza, ¿eh? 22 de tipo lucha. Vamos a ver. Nos vamos directito aquí. 25. Aunque no debería adelantarme, ¿eh? Primero vamos a ver. Primero vamos a ver de que vuelva la música, por favor, un momentito. Vamos a entrar a la victoriorior. De verdad, no sé. A veces, cuando estoy capturando a los Pokémon o haciendo cualquier otra cosa, nunca, nunca se me pierde el sonido. Pero justo cuando estoy grabando, pues, me suceden estas cosas. No sé qué es. No sé qué me pasa, la verdad. Pero bueno, ya está, chicos. Tenemos a un KeraCross. Y vamos a ver si podemos con los otros. Necesitaríamos 1, 2, 100. A ver, a ver, a ver. Vamos a... Entramos por acá. Le vamos a dar click a este, por ejemplo. Le vamos a dar a Breed. Y si le queremos hacer un Awake, nos pide 50. Y tenemos que hacer dos Awakes, ¿verdad? El problema es que después, para hacer la Mega Evolución, creo que nos pide 150. Uf, no, no lo vamos a poder. Claro, vale 150. Y tenemos que hacer cuatro. Jo, jo. No, chicos. No creo que sea posible. Así, a un cálculo grande, nada exacto. Pero creo que no nos va a alcanzar. Pero lo que sí vamos a hacer es agarrar este nuestro chon. Y le vamos a hacer yo. Bueno, aquí dice que ya tenemos para el Startup. Así que, ¿cuál le vamos a hacer el Startup? Vamos, ahí está. Perfecto. Luego deberíamos... Tenemos que hacer el Break. Pues le hacemos el Break, claro que sí. ¿Por qué no? Luego nos faltaría uno de estos. Sí, vamos a conseguirlo de una vez. Vamos a ver. Aunque yo sé que esto me saldría... No me quiere salir. Ahí está. Me saldría si reseteo a alguno de los otros Pokémon. Pero igual, ya lo vamos a hacer. No, esto ya no. Vamos a resetear a los otros y que no salgan todas estas cositas. Total, de momento no vamos a utilizar a estos muchachos. Yo solo quería mostrárselos porque estoy muy feliz. ¡Por fin lo he encontrado! Y aquí está. Ya le hemos hecho un Startup. Y no está lejos de hacer el otro, ¿eh? Porque ya tenemos la de tipo bicho aquí. Y nos faltaría unos... No, pero esto es reseteando. Porque no vuelvo... No, sería un poco pérdida de tiempo volver a conseguir estas... Sí, total, vamos a resetear a Blaziken. Así que... Incluso en este momento le podríamos resetear, ¿no? Pero aún así... Mejor no. No nos adelantemos, chicos. No nos adelantemos. Vamos a dejar de momento a este muchacho... Un momento, un momento. ¿Pero qué estoy diciendo? Tenemos que resetearle los valores. Claro que sí. Vamos. No nos vamos a olvidar de esto. No, es que nos quita demasiado vida. Vamos, volvemos. Un 25, no. Hasta luego. No nos sirve. Tampoco. Queremos algo más... Demasiado desequilibrado. No me gusta. No, no, no. Tiene que ser un poquito... No. Algo mejor. Ya. Y ya saben, chicos. No, 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 no. Vamos, equilíbrate un poco, por favor. Oh, 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 oh. Pero 15 de ataque, 20... No, no, me agrada. Vamos. Aunque está bastante equilibrado. Vamos a seguir reseteando esto. Ay, caramba. No, es que tiene muy poco ataque y muy poca vida. Es que... Estos valores de 30 y no son difíciles de conseguir, pero... No voy a gastar cristales aquí, eh. No voy a gastar cristales. Y se sigue manteniendo en 30. Vamos, que salga uno relativamente bueno y lo dejamos ahí. Sí, porque lo primero que quiero hacer es conseguir los suficientes tickets rosados para equipar a mis pokémons. Oh. Vamos a sufrir en la defensa especial. Pero me la juego. Me la juego y me quedo con este. De momento, de momento. Total, después me da por hacerle el candadito aquí al ataque. ¿Qué más da? Y ya saben, después. De momento, se queda así. Está bien, está bien. Esto, firmo esto. Muy bien. Devolvemos a este muchachón acá. Y lo que vamos a hacer es sacar a nuestro Blaziken. Vamos. Y ahora sí, después de todo esto, chicos. Nos vamos a ir a la misión principal. ¿Dónde está? Esperen, primero esto. Aquí está. Muchas gracias. Un momentito. Vamos a ver un segundo la Legendary Store. Esta no, porque no vamos a comprar pokémons. Esto no. Aquí. Counter no me llama la atención. Pero bien, tampoco. No hay nada bueno. Y antes aparecían objetos aquí. Pero he dejado de verlos. Espero que no los hayan quitado. Sinceramente, espero que no los hayan quitado. Pero de todas formas, chicos. Estoy feliz porque este era el más complicado de conseguir. O sea, la naturaleza más complicada era la de este. Después los demás van a ser relativamente fácil. Porque son más fáciles de que te aparezcan. Y obviamente, si te aparecen más rápido. Pues obviamente, también más rápido vas a conseguir la naturaleza que quieres. Aunque todavía no me he decidido si vamos a tener a los tres de Alola. O si vamos a meter a Torterra y a Napoleón. No sé, no sé. Esa duda sigue persistente en mi cabeza. Bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sigo pensando. Alola, Torterra o... No sé. Eso ya después. Pero si meten las Mega Evoluciones de Torterra, pues nos vamos con ese. No, 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 no sigas, no sigas, no sigas. Acabo de ver, acabo de ver una Poké Ball por acá. Ahí está. Vamos a coger primero la Poké Ball. Chicos, estoy, de verdad, hoy estoy muy, 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 muy feliz. Vámonos acá rapidito. Vámonos. Vámonos. Y vamos a seguir, dice... No entiendo qué dice, pero seguramente le tenemos que partir la cara a alguien. Así que vamos rapidito. Le partimos la cara y seguimos con la historia. Oh, la chiquilla, la chiquilla. Saben, hubiera querido probar a... A nuestro Heracross, pero es que está muy débil. Tendríamos que resetear a Blaziken. Además que quiero probar... Quiero hacer un equipo, digo, un capítulo donde reseteemos a todos los Pokémon. A los seis que tenemos en el equipo. Y que los cambiemos por los que, bueno, vamos a tener próximamente. Y los mejoremos con lo que reseteemos de los anteriores. ¡Ah, caramba! ¡Ay, caramba! Este... No, yo voy a cambiar. Este me va a destrozar. ¡Chara, cha, 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 cha! ¡Tiranitar! ¡Vamos! Este me va a destrozar. Ah, este no le va a hacer nada. ¡No, no, no, no! ¡No me hace efecto! Pero a Slaking... A Slaking sí. A Slaking lo iba a destrozar. Recuerden que Slaking no tiene defensa especial. No es que no tenga. Tiene muy poca defensa especial. Así que no se iba a despedazar. Este sí que... No pasa nada. Hasta luego. ¡Perfecto! ¡Uh, chicos! Estamos con suerte hoy, ¿eh? Estamos con bastante... Ah, este también. Rock Sly, claro que sí. ¡No, no, no! No me haces daño. Disculpen, no sé qué me pasa. Estoy emocionado. ¡Oh! ¡Oh, miren, miren, miren! Este sí me puede hacer daño, ¿eh? Ojo. Ojito. Espero que yo sea más rápido. Vamos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Soy más rápido. ¡Oh, sí! ¡Vamos! Disculpen esta emoción un poco irracional. Esta alegría que tengo. Me dice... ¡No! Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. La emoción me ha ganado. La emoción ha podido conmigo. Tipo pa 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 pa. Pues le colocamos a... ¿Garde o...? Vamos con Garde. No, no, no. Vamos con Dialga. Sí. A Dialga no le va a hacer nada. Pero nada de nada. No, no, no. Ni siquiera me has dado. Le vamos a lanzar uno de estos para rematar. Listo. Hasta luego. Ya está. Ahora, ¿quién sigue? ¿Quién sale? Ok. No pasa nada aún así. Flash Canyon. ¡Vamos! Unito más. Unito más. No es efectivo. Ahí está. Y con esto, hasta luego. Pues, no sé si es porque estoy así... Todo emocionado, pero me ha resultado un poco fácil esta. Quiero más, quiero más. Vamos por el siguiente. Vamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás? Quiero sangre. No, no, no. Mentira. Tampoco. Es una batalla, Pokémon. Nada de sangre. Vamos a ver. Otra vez con la misma frase. Todos se han juntado. Han hecho una reunión con Tay y Pastel para determinar que todos van a utilizar la misma frase. No sé la verdad, pero... Bueno, no importa. Vamos a partir la cara al encargado de la tienda. Que se ha tomado su descanso y se ha venido aquí a jugar con su serpiente. Perdón, eso va a sonar raro. Slash a su serpiente. Chicos, no vayan por ahí golpeando las serpientes de otras personas. Estén mal la educación. Bueno, ya, Leo. A ti también. No, no, no. No hagas tinteras. No hagas tinteras. Vamos. Vamos. Listo. Hasta luego. Ya está. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ok, hay que cambiar. Hay que cambiar. Hay que cambiar. ¿A qué metemos? Pam, 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 pam. Acero, roca, pues a Palkia. Claro que sí vamos a meter a Palkia. Palkia. Aunque este es su... Este ataque que va a hacer. Este ataque no me gusta para nada. Tiene muy poca probabilidad de acertar. Pero, ojito. Si le atina... Se protege. Qué hijo de... Ay, agro. Ay, agro. Hasta luego. Solo a ti se te ocurre. Muy bien. Ataques. Cuando no teníamos el ataque... Ese. El que hace mucho daño, pues. Un ataque tipo dragón. Ah, no. Aquí sí tenemos. Este es tipo normal. Entonces, el ataque... Casi. No. Eso era... Uf, nos ha quitado bastante, eh. Vamos, tenemos que acabar con este muchacho. Listo. Ya está. Perfecto. A ver. No, debería ser un problema. Pero muchas veces por soltar mi boca, mi lengua así, pues me han partido la cara. Así que... Saben, yo soy de esas personas que no saben cuándo callarse, la verdad. Después de que crecí, dice, también quise ver el mundo. Hay bastantes... Hay frases que no he escuchado, no he visto repetirse, pero hay algunas como esta, que está diciendo este chico, que la he escuchado ya como tres o cuatro veces de otros personajes. Y no es que esté criticando. Lógicamente, teniendo varios personajes, una vez que otra vez repetirán las frases. A ver. No debiste... Estar aquí. No dejiste venir aquí. ¿Por qué? ¡Oh! Bueno. Vamos a tener que pelear. Vamos a ver quién es el que no debió estar aquí. Perdón. Que no sé por qué me trapo. A ver. Este es bastante rápido, pero... Es atacante especial. Pero que me acuerde de este... A este nivel. Creo que no tenía un buen ataque. Ahí está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí está. Ahí está. Ahí vamos. Muy bien. Perfecto. Hasta luego. Sceptile, Sceptile. Ese es mi nuevo Pokémon en la... En el juego de Pokémon Legends, por cierto. Ay, 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 vamos a cambiar. Vamos de acá. ¿Saben lo que me da pena un poco es no haber podido, eh... Evolucionar a Dialga. Eso es lo que un poquito me molesta. Vamos a... De verdad, porque ya teníamos los tickets rosados y de verdad Dialga era uno de los Pokémon que quería... Evolucionar, porque... Palkia no está mal, pero en cuestión de aspecto Dialga me gusta muchísimo más. ¿Qué puedo? ¿Por qué tú estás vivo? Eso pasa cuando te distraes un momento. Bueno, así como les decía, estéticamente me gusta más Dialga. La verdad. A ver, ¿qué hacemos? Es que esto... No nos va a hacer daño, creo. Sí, no, no. Sí, no, no. Muy bien. Otro Flash Cannon y hasta luego. Listo. Y a ver quién sigue por aquí. Ok. Tampoco nos va a hacer daño. Aquí no hay ningún problema. Vamos. Oye, no es que no nos vaya a hacer daño. No nos va a hacer mucho daño, aunque ese es la que... A ver, a ver, a ver. Vamos con esto. Pues se está aguantando. También con las defensas que tiene, ¿qué no va a aguantar? Este es uno de los mejores tanques que... Bueno, que conozco. Tengan en cuenta que no conozco a la mitad de los buggeos. Vamos a ver. Este sí, este sí. Este sí debe ser un poquito molesto. Claro, eso si yo no fuera tipo acero. Este tiene ese... ¿Cómo se llama este movimiento? Que lanza esas como pinchos que te envenenan. Es bastante molesto. Pues ese Pokémon lo tiene. Muy bien. ¿Qué dice Goin? Seguir adelante solo te llevará a un desastre. Seguir adelante solo te llevará a un desastre. Oh, quedó bonito. Toma esto, nos ha dicho. Muchas gracias. Yo soy el 55 de experiencia. Nada más. Qué tacaño. De verdad, qué tacaño. Pero bueno, chicos. ¿Qué? ¿Podemos seguir hablando con él? A ver. Sí, sí, sí. Podemos seguir hablando con él. No puedo derrotarte. Sigue adelante, dice. Ay, nos vuelve a dar 55. Te vas a arrepentir. ¿Qué? ¿Qué de verdad? ¿Qué mala hueva este tipo? No caes bien. Muy bien, chicos. Por acá vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y si les gusta el video, suscríbanse. Y si comentan, comparten un like. Se les agradece un montón. Pero antes de irnos, le mandamos un gran saludo a Leonel Martín. Bueno, chicos. Nos vemos. Chau.